En las favelas brasileñas había unas ratas comiéndose a unos niños. Cuando las autoridades de Sao Paulo, creo que era, dijeron oye, hay que exterminar a las ratas. Un señor que se llama Singer, que es filósofo ateo, dice, vamos a ver, el ser humano tiene la misma capacidad y la misma dignidad que cualquier otro animal. Le dijo, cuidado, vamos a ver cuáles son los derechos de las ratas o los derechos de los niños, a ver quién tiene mayor derecho, porque, vamos, si matamos a las ratas, ¿por qué no matamos a los niños? Donde se demuestra que el ateísmo también es enormemente hipócrita, porque una cosa es predicar, pero luego cuando te toca a tu padre o a tu hijo, allá no es, o sea, si fuera tu hijo el que está comido por las ratas, probablemente el señor Singer no opinaría igual.